Muy pero muy buenas tardes, 18 horas 23 grados. Les estoy dando la bienvenida a Mirá Montevideo, espero que hayan tenido un muy buen comienzo de semana y les paso a contar lo que vamos a tener en el programa de hoy, que se viene muy lindo como siempre, o sea que si no empezó bien la semana hasta ahora, va a empezar a partir de este momento. Bueno, en un ratito nada más vamos a tener una nota que hizo el Tempo, justamente antes de irse de licencia, que tiene que ver con otra forma de vincularnos económicamente, que es el trueque, pero ustedes me dirán, el trueque sí, hace mucho que se utiliza, pero este es el trueque con sol. En minutos vamos a ver de qué se trata. Y en el segundo bloque voy a estar conversando con el arquitecto Álvaro Moreno y con el licenciado en comunicación Gonzalo Cortizo, que son los creadores de un proyecto que se llama Miles de Ciudades, que es un proyecto audiovisual artístico, pero también quiere poner en debate, en el debate público, temas que tienen que ver con la ciudad, temas que tienen que ver con la vivienda, con cómo habitamos los espacios públicos, que tienen que ver con el territorio, así que de eso vamos a hablar con ellos. Y como les prometí, la semana pasada, finalmente sí, hoy le doy una gran bienvenida a Lucila Arrada. Es una gran alegría tenerte en Mirá Montevideo y que nos estés apoyando en este mes de diciembre. Muy buenas tardes, Lucila, qué placer. Hola, buenas tardes, Noe, buenas tardes a toda la gente que está mirando y que siempre mira Mirá Montevideo. Para mí también es un placer enorme, gracias por la bienvenida. Sí, me hice esperar unos días nomás, pero estuvimos haciendo otros trabajitos lindos también para el programa. Así que bueno, súper contenta, nosotras nos saludamos ahí recién en el canal y ahora estamos acá en el Teatro Solís, que vamos a hacer una nota muy interesante. Pero bueno, primero saludarte y saludarlos a todos ustedes y ya bueno, vamos a estar haciendo de las nuestras, volviendo un poco a esta ocupación que nunca se va, siempre va y viene de hacer móviles y que me gusta muchísimo, me da mucho placer. Sila, así que arranque nomás a trabajar entonces. ¿Cómo no? Besito. Bueno, como les decía, muy buenas tardes para todos. Estamos en el Teatro Solís, estamos en la cafetería preciosa de nuestro Teatro Solís y vamos a darle la bienvenida a Domingo Milesi, que es un joven director, actor, dramaturgo. Primero, bueno, bienvenido Domingo. Él está, como buen director, no tiene la camiseta de la obra puesta, sino que tiene el barbijo de la obra puesta. ¿Cómo andás, Domingo? Ya te lo podés, lo vemos, pero ya te lo podés sacar. Te lo podés sacar, maravilla. No, a la camiseta no llegamos, no llegamos a la camiseta. Es una, fue una buena estrategia hacer barbijos, muy bien pensado. Bueno, buenas tardes por ahí en el piso y buenas tardes a vos, gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ti. Y estamos presentando en esta ocasión una obra muy importante, una obra de teatro, todas las obras son importantes, pero esta más por el significado que tiene y por el laburo en inclusión del cual se trata. La obra se llama Beth Davis, ¿estás ahí? Y es la primera obra con tecnología de sonido binaural del Uruguay. Contame un poco de qué se trata, Domingo. Bueno, precisamente la tecnología binaural es la posibilidad de tener una percepción sonora como si estuviera sentado en el medio del escenario. Es decir, todos los espectadores van a percibir este espectáculo con auriculares y van a poder vivir esa experiencia como si estuvieran en el medio del escenario. En vivo, precisamente todas las voces de los actores juegan, o sea, entran en ese micrófono binaural que es como una cabeza humana que está sentada en la mitad del escenario y además eso se va combinando con sonidos que están pregrabados con esta cabeza, por ejemplo, ambientes de calle, ambientes también de la Rambla. Es decir, entra todo ese universo sonoro que empieza a ambientar los diferentes pasajes de la historia. La historia tiene que ver con un grupo de veteranos que va al cine. La protagonista es Azucena, que es un personaje que se jubiló, tuvo una pérdida reciente de su madre y se jubila. De alguna manera ella dice que tiene como dos muertes en su vida, dos pérdidas fuertes, y se hace socia de un cine de barrio. Y a partir de ahí en este cine, que es un cine poco concurrido, pero a su vez que tiene ese folclore, de esa particularidad de lo que eran, sobre todo esos cines barriales, bueno, ella empieza a ir al cine con su amiga y ahí conocen a Aníbal. Y este triángulo de personajes empiezan a recorrer la historia, a partir de que se encuentran, se conocen, y ahí la tecnología binaural lo que permite es asistir a un espectáculo donde el sonido es precisamente el que empieza a conectar toda la historia. O sea, no solamente por esa mezcla entre el cine y la realidad, la ficción, la realidad, sino también hay no solamente un homenaje al cine, también a lo que podría ser el radioteatro. Es decir, empiezan a jugar esas sutilezas en relación a los universos que uno percibe y los que no. Porque también la obra juega con el campo imaginario muchísimo, porque hay imágenes que no se pueden ver. O sea que también hay una apuesta imaginaria, pero como vos bien decías, también una apuesta inclusiva. Porque bueno, la idea es precisamente que todos los espectadores tengan esta inmersión sonora y esta inclusión a partir del oído, digamos, en este caso. Entonces, no fue pensada, la tecnología no es pensada exclusivamente para personas no videntes o de baja visión, sino para el público en general. No, ahí está. No es exclusivamente, sino que es abierta para todo público, pero por supuesto tiene especial énfasis en el público con baja visión o ciego, porque tiene una percepción sonora, va a tener una experiencia de acercamiento a las artes escénicas completamente distinta. Porque bueno, precisamente es esa oportunidad de vivir esta experiencia donde el sonido pasa a ser el protagonista de la historia de alguna manera. ¿Qué pasa con el concepto de cuarta pared con una experiencia de este tipo en el teatro? Bueno, es interesante esa pregunta, porque en realidad no me lo había preguntado yo. En realidad, yo creo que un poco por lo que han sido las devoluciones hasta ahora, lo que se empieza a percibir es... Es una historia de cuarta pared, ¿no? Se podría decir eso. Pero hay algo que sí se vincula mucho a lo cinematográfico en el sentido de que uno se siente parte de... Si bien obviamente no se rompe esa cuarta pared, sí se podría romper de una forma en el sentido sonoro. No sé, ahí podría ser como una metáfora, pero digo, no es una historia donde los actores hablen a público, pero sí le están hablando todo el tiempo al público, al oído, o de diferentes distancias, porque obviamente esta cabeza, que es la cabeza que registra el sonido, que es un micrófono, como decía, lo que toma son las distancias. Entonces no es lo mismo que le digan algo al oído, al oído derecho, al oído izquierdo, o si hablan desde lejos o si te hablo desde cerca y en una intimidad. El espectáculo lo que sí genera es una sensación de mucha intimidad y de algo muy, sí, digamos, muy próximo a esos personajes, porque claro, vos estás rodeado por esos personajes, ¿no? Y eso me parece que es como un poco la singularidad a la que apunta también la tecnología en este caso, ¿no? Bueno, él menciona la cabeza, esta cabeza de tecnología binaural, que tiene dos micrófonos, uno en cada oído de la cabeza, y lo dice y realmente no es una cabeza, un cabezal de micrófono, no. Es una cabeza que, bueno, tenían ellos ganas de mostrarla, pero está llegando, porque viaja así toda encriptada, porque es una tecnología súper cara. Y de eso, bueno, también quería preguntarte, en cuanto a lo costoso que fue traerla y adaptarla, ¿se puede llegar a pensar en un tiempo no muy lejano en tener este tipo de tecnología en varias salas y que de repente un porcentaje del aforo de las salas tenga esta tecnología para varias obras? Sería maravilloso. En realidad esto se pudo acceder gracias a un premio ANI de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, gracias a un premio ANI en la categoría Innovación Inclusiva. La idea precisamente es generar un acercamiento a las artes escénicas para el público con baja visión o ciego y generar otras experiencias sonoras a partir de otras artes como la danza, la música, ¿no? Sí es verdad que hay que poner un pienso en relación a, bueno, ¿cómo lo vamos a contar ahora? Porque no es solamente, bueno, ponemos la cabeza en el medio y bueno, y que salga lo que salga, sino que obviamente ahora la dirección y demás influye, porque no es lo mismo que voleables a una persona de espaldas, o sea, estando de espaldas a vos y a su vez vos de espalda, que voleables al costado o que lo enfrentes, o sea, la dirección del sonido es fundamental y que la apuesta, y bueno, y obviamente la dramaturgia o la escritura, o sea, lo que sea, que se realice para eso, esté pensada en relación a la tecnología que estamos usando. O sea, no solamente hay que poner, incluir la tecnología que es maravillosa, sino tener un pienso en relación a eso. De hecho, la obra yo la escribí, tuvo dos etapas, se puede decir, de escritura, pero cuando escribí esta obra, que es la que podemos presenciar acá, precisamente la escribí pensando en esto. O sea, todo el tiempo yo sabía que el sonido iba a ser un campo asociativo fuerte y que iba a ser también un campo narrativo, que me iba a ayudar a contar. O sea, que la escribiste ya para el proyecto en sí, no fue escrita antes y adaptada a la tecnología. No, claro, es decir, yo tuve una idea original que comenzó en otra obra, que fue una obra muy breve, que lo conté, digamos que se hizo para un seminario en Barcelona, que llevé a Barcelona, que era muy cortita, que era una versión breve, que era como un poco el disparador de lo que fue esta obra. Y esta obra parte de ahí, pero después se transformó completamente. O sea, son tres personajes, los ambientes cambiaron, el conflicto cambió, la historia también. Hay algo de lo inicial que tiene que ver con esto de las ausencias y las pérdidas que sí se mantuvo. Pero después empezaron a abrir otros campos asociativos. Y bueno, yo obviamente escribir pensando en una referencia sonora, si bien todas mis obras dialogan directamente con una poética cinematográfica, acá el cine aparece sobre todo a partir de la sonoridad, que es un elemento súper importante, porque uno a veces, muchas veces piensa en planos, cuando piensa en el cine, en un recorte, en un primer plano, en un plano general, en diferentes planos, bueno, ¿cómo se ve esto? Pero en realidad es verdad que si vos ves una película sin sonido, es otra película. Hay momentos de tensión, o de amor, o lo que sean, que son apoyados gracias al sonido. Y en este caso es fundamental porque también la obra dialoga con los géneros. O sea, se mete en la comedia, después juguetea un poco con el melodrama, después se mete en un momento más dramático, o sea, va jugando con los géneros. Y eso también lo permitió esta tecnología, o sea, saber que vos estás con esa... O sea, con esa inmersión. Bueno, ¿cómo? En ese ambiente, metido en ese ambiente. Que en mucho... A mí me pasó ayer que vi la obra por primera vez desde Platea, siempre lo veo desde arriba, y bueno, yo estoy con los auriculares, pero es otro el viaje. O sea, por supuesto que si cierro los ojos es otro... O sea, el sonido es impactante, por supuesto. Entonces, el juego que aparece en eso, y a su vez cuando estás más cercano a ellos, aún más, o sea, realmente hay algo que se empieza como a generar a nivel de inmersión que es mayor, o sea, y eso es muy lindo. Los actores no lo quiero dejar de... No, yo te iba a preguntar eso, que presentaras al equipo, y también que me contaras brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, cuál fue el mayor desafío, ¿no? Porque ya es un desafío ensayar una obra de teatro. Me dijiste que estuvieron ensayando un año. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos del elenco de Beth Davis? ¿Estás aquí? ¿Y cuál fue la magia que tuvieron que hacer para ponerla en escena? Bueno, ellos hacen magia, pobrecitos, y yo los atormento bastante con eso. Pero es Marta Vidal, María Elena Pérez y Carlos Orriba, son los tres actores, y hay un equipo maravilloso detrás también de técnicos, diseñadores, que logran que esto, bueno, se fusione, ¿no? O sea, ni que hablar del sonido, todo el apoyo del equipo binaural, del que formo parte también, además de formar parte de la obra en la dirección, pero, digamos, todo el equipo que está atrás, en el ensamble de toda esta locura, que seguimos todavía ajustando perillas, está ahí. Y el desafío fundamental que tuvimos, bueno, fueron varios, ¿no? O sea, entre otras cosas, la precisión escénica en un trabajo que es tan sensible también, por un lado, porque son historias muy humanas, que trabajamos mucho desde la humanidad, pero también hay una construcción de personaje. Los actores, digamos, no están en un lenguaje muy... no son personajes parecidos a ellos. Hay una transformación y una composición muy fuerte, pero también hay un trabajo sobre la verdad escénica y un trabajo sobre, bueno, sobre la sensibilidad, ¿no? O sea, trabajar esa forma física que tienen, pero sin perder su esencia, su humanidad, y sin perder la precisión, porque es un trabajo muy de relojería, ¿no? Eso fue, creo que... y sigue siendo el mayor desafío. Yo estoy enamorado de los actores, por supuesto, porque ellos le ponen lo que no tienen y más, porque, bueno, es un trabajo muy demandante y realmente ellos están ahí haciendo un trabajo muchas veces de coreografía, ¿no? En la precisión de un gesto, porque entre otras cosas, por ejemplo, muchos objetos no se manifiestan en escena, pero sí aparece la referencia sonora. Entonces, uno le pide... o sea, el espectador va a tener que estar activo en relación a, bueno, ¿cómo es ese teléfono que atienden? ¿Cómo es esa bandeja que entra? ¿Cómo es esa puerta que se abre? ¿No? Y bueno, y otros, no sé, ese universo... Ah, ok, llegaron al mar, llegaron al exterior, ¿dónde están? O sea, le tengo que construir un poco el paisaje. Y bueno, y ni qué hablar que ellos están poniéndole todo el cuerpo y la precisión en el manejo de objetos que no existen. Yo me quedaría un ratazo hablando contigo y te preguntaría muchas cosas más, porque algo nuevo como esto despierta millones de preguntas. Pero bueno, hacemos así como una especie de pantallazo para la gente. Vengan a vivir esta experiencia teatral, que sin duda es así como experimental, tanto desde la realización como desde El Espectador. Les vamos a recordar que se estrenó el viernes 3, aquí en la Zabala Muniz del Teatro Solís. Y va desde el viernes 3, que ya tuvieron tres funciones, ¿verdad? Hasta el día 12, al 12 de diciembre, 10 funciones consecutivas. Desde lunes a sábados es a las 20, 30. Y los domingos, 19, 30 horas, Sala Zabala Muniz, Teatro Solís, hermosa sala. Los esperamos, vengan, porque es una temporada cortita, como son ahora las temporadas, pero bueno, volveremos, porque el público nos está acompañando a su vez, o sea, quedan algunas funciones casi que están agotadas y ahí los esperamos. Me alegro un montón de que así esté sucediendo y sí, seguramente la gente se va a acopar con la propuesta y a venir. Muchas gracias, Domingo, por la nota y les mando un beso enorme a todos ahí en piso. Noe, nos estamos viendo prontito. Muchas gracias, Lucila, nos estamos viendo. Y realmente sí, da ganas de ir a ver esa obra, da intriga a todo ese sistema y además con esos tres actorazos que tienen el elenco, o sea, calidad asegurada también. Bueno, les contaba al principio del programa que antes de irse de licencia, nuestro querido Jorge Temponi estuvo en el almacén de trueque de los viernes del grupo de trueque Consol, que es un grupo que integra la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria. Este grupo está integrado por personas que se relacionan económicamente de otra manera, desde el trueque, pero no el trueque es, yo te doy una cosa a vos y vos me das una cosa a mí, sino que es a través de una herramienta solidaria que son justamente los soles. Y además, este tipo de economía pone, digamos, en el centro a la persona, a las necesidades de la persona y también el cuidado del medio ambiente. Pero mejor que lo explique una de las integrantes de la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria, que es Elena Almirati, y es a una de las que entrevistó Jorge Temponi en esta nota. Elena, ¿cuál es la historia de la economía solidaria y lo que sucede aquí los viernes? Bueno, la economía solidaria es la que pone en el centro a la persona, al cuidado del planeta y no la acumulación de capital. Desde hace muchos años hay muchas organizaciones que integran la economía solidaria y es desde ahí que apoyamos los soles, los integrantes, muchos integrantes de la economía solidaria. Pero los soles es más amplio que la economía solidaria. Los soles es una herramienta del trueque, nosotros no le llamamos moneda, le llamamos herramienta solidaria del trueque. Pero es una medida de valor. Es una medida del valor, pero no de precio. Exactamente. Nosotros decimos, el precio está en pesos, el valor en soles. Y el valor lo hacemos midiendo el trabajo, cuando es trabajo, pero también midiendo la necesidad nuestra y la del otro. Una persona lo definió increíblemente y dice, la intermediación solidaria es aquella que a todos nos conviene. Y a todos es al planeta también, cuidándolo. ¿Cómo es en sí el sistema de los soles? Para quien no tenga ni idea, ¿cómo lo comprende? Esto de que mide el valor, pero no el precio, es una unidad de cambio, pero no una moneda. No es una moneda, entre otras cosas también, porque no tiene cotización. No vale un peso o un sol. No, es relativo. Entonces, ¿cómo la tenemos? La tenemos en una aplicación del celular. Recibimos la aplicación, nos acercamos, estamos de acuerdo y recibimos una aplicación. En la aplicación recibimos 2.000 soles, que lo recibimos para empezar a intercambiar. ¿De quién son esos 2.000 soles? De todos. No son de cada uno de los soles que tenemos. Entonces, ahí empezamos a intercambiar, enviamos soles, recibimos soles. Y es la forma de hacer el trueque entre más de dos personas. Cuando yo tengo algo que tú necesitas y lo que vos tenés yo no lo necesito. Entonces te mando soles. Con esos soles haces trueque con otros. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos un año de ese crecimiento mano a mano y de ese crecimiento con formación humana. Somos más de 250. Estamos en tres departamentos. Y ahora, sin duda, tenemos más visibilidad, más construcción, mucha gente que se arrima. Tenemos en Colonia, tres integrantes de Colonia eran de un nodo acá. Antes de este año, que decís que es la historia de los soles. Venían ya en un camino de trueques directos para intercambiar, sí, entre dos personas. Y el sol nace por la necesidad de intercambiar entre más de dos. ¿Cómo es la historia de ustedes? La historia desde la economía solidaria, que nosotros integramos la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria. Hace mucho tiempo que nosotros decidimos que había dos ejes centrales de trabajo. Además de todos los demás que tenemos. Que tenemos una carpa que es un bien común y la compramos entre todos. Que tenemos eventos, que tenemos talleres. Pero dos ejes centrales eran el tema de la legislación y políticas públicas y seguridad social. Y se legisló. Tenemos una ley votada en el 2018, una ley de fomento y desarrollo de la economía social y solidaria. Y otro de los ejes centrales de trabajo y de apoyo, y por eso apoyamos los soles, es la intermediación. Nosotros creemos que si una economía tiene que ser la economía que ponga en el centro lo que dijimos, la persona, la construcción humana y no la acumulación de capital, tiene que favorecer la intermediación solidaria. Porque en general caemos en favorecer la producción y mirar la producción. Y quizás la acumulación está más en la intermediación. Mónica, ¿cómo es la experiencia en Colonia? Bueno, realmente yo fui invitada por compañeros de la economía solidaria. Y en este momento, que arrancamos el 13 de febrero, ya tenemos tres nodos. El nodo Semilla, que está en la ciudad de Colonia misma, la parte centro. Después tenemos el nodo Real, que está para el lado de la Plaza de Toros. Y después tenemos el nodo Sabalero, que está en la ciudad de Juan Latace. Y estamos abocados firmemente a eso, a integrar personas de otras localidades y darles el apoyo que nos dieron a nosotros también, para que esto se replique. Porque nosotros pensamos que los soles vinieron para quedarse. Si bien estamos en una época de... O sea, que se juntó con todo esto de la crisis, nosotros pensamos que hay una forma diferente de vida que pasa completamente por fuera del dinero. Nosotros, yo siempre digo que nos levantamos con ojos de sol. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno piensa, necesito tal cosa, antes la idea era ir y comprarla. Ahora nosotros tenemos otro pensamiento. Primero vemos si lo podemos conseguir en el grupo y buscamos esa forma. Y si no, buscamos la otra alternativa. Pero primero que nuestra economía se aumente en soles. El intercambio es muy bueno. Y como dijo la compañera de Colonia, nos despertamos pensando en soles y nos acostamos pensando en soles. Y también, cuando necesitamos algo, tenemos el intercambio, ¿no? Con todos los demás nodos, a ver si podemos conseguir lo que se necesita. Bueno, yo llego por la invitación de Gladys. Soy nueva, si se quiere, acá en el equipo. Pero también con esa expectativa, ¿verdad? Otra cabeza. Otra cabeza, porque estamos acostumbrados, vamos al súper, vamos acá, vamos allá. Acá es diferente. Acá aprendemos a lo que es economía. En mi caso personal lo tomo así. Aprendo lo que es la economía y lo que es ser solidaria. Sin duda es un tipo de economía más justa, ¿no? A ver cómo evoluciona, qué nos espera en este mundo, qué nos depara. Bueno, en la próxima parte de esta nota que hizo Jorge Temponi, Elena Almirati nos habla un poco de la casa en la que funciona este almacén de trueque de los viernes, que fue casa de Lecoq, el militar que tuvo mucho que ver en la defensa cuando las invasiones inglesas y las invasiones portuguesas a principios del siglo XIX, cuando Uruguay todavía no era un país. Bueno, ahí en esa casa vivía Lecoq. Nos habla sobre eso y también el Tempo recoge distintos testimonios de personas que integran este grupo y que se vinculan con este tipo de economía. Acá lo vemos. Elena, ¿qué es esta casa? ¿Dónde estamos? ¿Dónde funcionan? Bueno, esta casa fue la primer casa recuperada de un proyecto de recuperación de bienes para uso público, ¿está? O para un segundo uso social. Y acá se recuperó, la adquirimos hace ya más de un año y la habitamos, la coordinamos. La coordinadora de Economía Solidaria, la Red de Montevideo, pero también Liberato Vici y un colectivo de mujeres que se llama Revueltas. ¿Está? Y también un colectivo de creadores, diseñadores que se llama Multimostros. ¿Está? La antigua casa de Lecoq es una casa patrimonial y con mucha responsabilidad es que nosotros asumimos integrarla, cuidarla y sin duda una casa de puertas abiertas. Yo al principio no entendía mucho hasta que lo entendí. Y cuando lo entendí dije, esto es un viaje de ida. Porque te vas imaginando cosas y cosas y cosas y incluso no solo el almacén, la ropa, los comestibles, también los servicios. Porque yo un día dije, necesito quien me corte el pasto. Y tuve un jardinero. Necesito un albañil para un pequeño arreglo. Tuve el albañil. Necesito una persona que venga a ayudarme porque me habían operado. Tuve la compañera que fue a casa. Y son todas cosas que fueron por soles, ¿viste? Y como eso, infinidad. Lo más lindo que hay es la unión, el compañerismo y lo más importante es que los soles lo vivimos. Es decir, es una vida paralela a la moda nuestra. Tenemos acá la casa los viernes a la cual intercambiamos, tenemos reuniones virtuales. Y bueno, los soles, es como dijeron, vino para quedarse en el momento justo, ¿no? Y es lindo porque ayudas a mucha gente. Yo, la verdad que vine acompañando a la compañera y las compañeras me absorbieron. Me dijeron, ¿qué estás haciendo ahí? Vení para acá. Y ahí fue que empecé a ver el intercambio que hay, ¿no? Para mí este es un modo muy sustentable este de intercambiar. Yo hace poco que estoy integrando este colectivo, pero nosotros tenemos una aplicación en el celular. Y en determinado momento yo estaba pensando en esto del trueque y en las personas con las que había estado. Y puse un mensaje en ese WhatsApp. Y puse, muchas gracias, Economía Solidaria, por entrar en mi casa. ¿Verdad? Porque no es solo el hecho de que vienes y haces trueque. ¿Verdad? Yo, la primera vez que vine, me recibieron como que me conocieran de toda la vida. Y ahora siento que vengo a ver amigos y amigas, ¿verdad? Entonces es toda esa solidaridad y ese estar centrado en la persona, en la problemática y en las necesidades, los intereses. Los relatos que hacemos porque contamos de todo y nos reímos y pasamos bien y después te queda eso como un recuerdo de que has compartido desde el punto de vista humano. Aparte de intercambios, compartir ideas y compartir charlas. Y me encantó venir acá los viernes al almacén y después vi que con los productos que yo hago, que yo hago panificación en el PTI, podría en vez de comprar los productos en un almacén, conseguirlos acá por un compañero y él se llevaría mis productos. Entonces empecé con comidas y venimos los dos, mi señor y yo, con nuestras cosas a hacer el intercambio. Me sentí súper acogida y bueno, también me sirvió mucho por el tema de esta nueva economía, porque bueno, yo llevé mis cosas que tenía en casa que ya no usaba y me vine con cosas que yo necesitaba. Entonces dije, bueno, esto me sirve, esto lo quiero usar y bueno, y la verdad estoy un poco bastante comprometida con esto. Y bueno, también invito a los jóvenes, o sea, vengo en el lugar de una joven que les dice esto, podemos dejar de usar ese dinero y usar soles. ¿Qué es distinto de la otra economía? Todo. Nosotros decimos, para entenderla, tenemos que pensar en la economía que tenemos y en la sociedad y ponerla del otro lado. Entonces, se premia la acumulación en un banco, acá se premia la circulación. Para los que quieran acercarse, les cuento que el almacén con sol funciona todos los viernes de 14 a 18 horas, ahí en Juan Carlos Gómez y la Rambla 25 de Agosto, en la Ciudad Vieja. Y además, a partir del 16 de diciembre y hasta el 23 de diciembre, la organización va a estar presente en la Plaza Cagancha, donde se va a llevar a cabo una serie de encuentros sobre economía solidaria, va a haber talleres y van a haber dos áreas temáticas, que uno va a ser el reuso textil y la otra la soberanía alimentaria. Así que allí también pueden acercarse y enterarse un poco más sobre la economía solidaria y justamente también sobre esto, el trueque con sol. Bueno, nos vamos a una pausa y en el próximo bloque voy a estar conversando con los creadores del proyecto Miles de Ciudades. Ya venimos. Seguimos en Miramontevideo y ahora vamos a hablar de Miles de Ciudades, que es un proyecto audiovisual, pero que tiene un fin más didáctico y reflexivo, porque pretende poner en el debate público temáticas que tienen que ver con la ciudad, con el hábitat, con la vivienda, con cómo nos vinculamos desde la historia con la ciudad y con la forma de vivir. Y porque hay algunos conceptos que, según los creadores de este proyecto audiovisual, están un poco encapsulados en la academia y no salen a la reflexión. Los títulos de estas creaciones audiovisuales que están en YouTube y que además duran entre 4 o 5 minutos, por ejemplo, son El suelo urbano como mercancía, Ciudades desiguales, Cooperatismo de vivienda, La ciudad y el tránsito, Espacio público, y esos títulos ya están diciendo algo. Estoy entonces con los creadores de este proyecto, que uno es el arquitecto Álvaro Moreno, que integró el comité de gestión del Centro Cooperativista Uruguayo y con el licenciado en comunicación Gonzalo Cortizo, que trabaja en el programa de mejoramiento de barrios. Y bueno, un poco, cuenten cómo surge la idea de hacer estos proyectos audiovisuales que quieren generar esa reflexión. Sí, nosotros empezamos el año pasado a publicar estos videos que un poco surgen de... Con Gonza nos conocimos en el diploma de estudios urbanos en la Facultad de Ciencias Sociales y la idea fue como empezar a trabajar temas que tienen que ver con esto, como decías vos, que están encapsulados en ámbitos académicos y poder abrirlos a más gente y con otro tono también. En eso es que estamos trabajando como temáticas que tienen que ver, como decías tú, con la ciudad como eje central, pero bueno, muchos tienen que ver con la vivienda, con el rol que ocupa el mercado, con la vivienda. Y bueno, nosotros nos paramos un poco en el concepto del derecho a la ciudad, que tiene que ver con esto, que es el acceso a los bienes de la ciudad, pero también el acceso a la participación y el poder ser parte de la construcción de ciudad. Entonces lo que tomamos como el video, los audiovisuales y el proyecto, es como generar herramientas para que esa participación pueda ser como más profunda, más pesada, que tenga más información. Y también hablan en los videos, en algunos de los que vi, de ese vínculo que se ha ido generando históricamente con la ciudad y que quizá no sea el mejor, que pueda haber otras posibilidades. De hecho, ustedes plantean también otras alternativas. Sí, los primeros tres videos, digamos, básicamente tienen como un nudo temático, que es la propiedad privada del suelo y después la vivienda y la propiedad privada. Identificamos como ese nudo temático justamente como un elemento a trabajar y de alguna manera a desnaturalizar y poder, digamos, entender de alguna forma que eso ha sido una construcción histórica y así como es una construcción histórica, de alguna manera se puede pensar y deconstruir. Recién estábamos viendo que, al toque lo vinculé con ustedes, estábamos viendo la nota sobre la economía solidaria, ¿no? Y es también un poco, ¿no? Uno termina dentro de un tipo de economía que viene en una historia y lo naturaliza y lo ve como que es la forma y no se pone a pensar de las otras maneras que habría. Uno piensa, digamos, que el acceder a la vivienda o el acceder a la ciudad siempre es en función, digamos, del mercado y en realidad no. Debería haber políticas públicas fuertes, sin desconocer el rol que tiene el mercado, evidentemente, pero sí políticas públicas fuertes de vivienda, por ejemplo, que de alguna manera generen la desmercantilización de ese derecho humano básico. Justamente el proyecto lo que tratamos de pararnos es en esto de como desnaturalizar cuestiones que tienen que ver con esto de la vivienda, por ejemplo, como simplemente como objeto de mercado, como producto, como mercancía y donde su rol o su costado como de derecho, digamos, todos necesitamos un lugar para vivir, está tomado como algo lateral, ¿no? O sea, en realidad lo que manda es la posibilidad que vos tengas de acceder a una casa en función de tus capacidades económicas. Muchas veces eso, como decía Gonza, lo que vemos incluso, bueno, a partir del proyecto hemos visto en otras realidades, es que existen otras formas también, ¿no? Bueno, vos lo nombrabas, el video que hicimos sobre cooperativismo, tiene que ver con algo como una tradición, digamos, de solución de vivienda y una tradición bastante singular, o sea, que existe en nuestro país y que pone a la vivienda en otro lugar, ¿no? Que pesa más el rol de la vivienda como valor de uso, no como valor de cambio, en relación a la nota que comentabas. Claro, exactamente. Que las cosas tienen un rol, un valor en el uso y no exclusivamente en el mercado, ¿no? Como el valor de mercancía. Y bueno, por ahí es que va como el proyecto nuestro y eso, como parándonos en esto de desnaturalizar algunas cosas que las tenemos como que fueran, son así y por ahí hay que buscarle una reflexión, ¿no? Y cada vez más, digamos, va incrementándose ese discurso, digamos, de la vivienda como mercancía. Ahora ya ni siquiera es que, digamos, que uno pueda acceder solamente a través del mercado, sino que ya te invitan a comprar para invertir, digamos. O sea, ya hay un... Ya hay el nivel, digamos, de especulación, está como naturalizándose a nivel de discurso y bueno, esos temas son complicados para una sociedad. ¿Cómo han recibido el feedback, no? Porque ustedes en un comienzo querían un poco tener un intercambio, ir a lugares, presentar estos audiovisuales y ahí generar un diálogo, una reflexión. ¿Qué viene pasando con los videos? ¿Qué se viene planteando? ¿Qué otras alternativas o soluciones hay a lo que ya existen? Nosotros empezamos el año pasado con esto de los videos, que era como, bueno, el producto estrella, digamos, del proyecto, o sea, el audiovisual como herramienta de comunicación. Pero se fue como transformando, el plan original era esto que vos decías, como de generar talleres o espacios de intercambio con comisiones barriales, con cooperativas de vivienda o en ámbitos colectivos. Y se fue como, como en el devenir, digamos, también de la pandemia, se fue transformando en realidad en un espacio más de discusión o de debate o del portal de información en redes. Igual nosotros estamos tratando de retomar ahora, digo, si las cosas van cambiando y se puede tener... Exacto. Porque debe ser distinto el intercambio también. Sí, también. Y se puede profundizar de otra manera. De alguna manera en las redes nos dimos cuenta que si bien tiene como cierta repercusión y amplificación, hemos visto, digamos, que sí es una línea, digamos, vamos a trabajar y a seguir estimulando, pero hay como un encuentro entre lo mismo, digamos, más o menos los que estamos de acuerdo sobre la temática, estamos siempre opinando y demás. Claro. Entonces la dinámica de hacer un taller o de ir hacia un lado implicaba también romper esa estructura de encontrar siempre a gente que opina más o menos igual. Y, bueno, intercambiar y discutir y reflexionar sobre esto. ¿Y ustedes qué han investigado sobre esto? ¿Cuáles son las problemáticas principales que ven en una ciudad como Montevideo? Bueno, sí, a priori identificaría dos problemáticas, ¿no? Este, también, para complementar, Álvaro, capaz me puede ayudar. El tema de vivienda es uno de los temas más complejos, no solo en Montevideo, en el Uruguay entero, y es una temática mundial, digamos. Y después hay algunos aspectos que Montevideo, por ser la ciudad más grande del Uruguay, tiene como ciertas, se está valorando como ciertas dificultades. El tema del tránsito, la cantidad de automóviles que hay en la centralidad de Montevideo, si bien tiene una cara, digamos, de alguna manera, en los últimos 10, 15 años ha aumentado mucho el nivel del auto, del tránsito, tiene la buena cara de que la gente pudo acceder, digamos, a tener eso. Tiene la contracara que está generando una ciudad como bastante hostil. Y capaz que sumándolo a lo de la vivienda, como otra dimensión, es el tema de la segregación, ¿no? Montevideo, si bien es una ciudad tradicionalmente como bastante democrática, comparado con otras ciudades latinoamericanas, existe la segregación urbana, ¿no? La segregación residencial. De hecho, nosotros tenemos un video, puede ser una promoción, pero tenemos un video donde trabajamos el tema de la segregación por eso mismo, porque, bueno, nos estamos también como acostumbrando, hoy en día ya se escuchan publicidades en la radio que te venden para... O sea, los barrios privados. Los barrios privados. En los 90. De hecho, hay varios videitos que no son específicamente, que están en YouTube, que son distintos técnicos que hablan sobre el tema de la segregación y de los barrios privados y por qué, que tiene mucho que ver también con la seguridad. Hicimos, sí, un especial, o sea, un especial le llamamos nosotros, pero trabajamos específicamente la temática de barrios privados y más específicamente el desarrollo en salto del barrio Milagro. Milagro. Este, allá de Salto, la del litoral norte, y abordamos, digamos, la temática de diferentes puntos de vista, con especialistas, digamos, con técnicos que están, que saben de eso, y fue una muy linda experiencia. Sí, la idea es lo mismo que la pata del, digamos, el espíritu del proyecto, es esta, como generar herramientas de comunicación y que aporten a la reflexión. En concreto, en esto que contábamos de Salto, el trabajo fue ese, como aportar un poco, o sea, el CENUR, la universidad, venía generando el debate sobre estos temas, pero pasaba esto que muchas veces quedaba como encapsulado entre los que ya saben o los que les interesa el tema. Tratamos nosotros de darle una vuelta y poder como generar otras herramientas de comunicación. Son breves entrevistas, no sé si lo viste, son de un minuto, dos minutos, o sea. Más conceptos que... Sí, bien como para redes sociales y como para divulgar un poco, era ese el espíritu, digamos, de poder aportar a la reflexión. Y ahora vamos como hacia el otro lado, ¿no? Con el tema de la cantidad de asentamientos que hay en Montevideo, y bueno, que se han hecho realojos. ¿Es eso una solución? No, no necesariamente, no. En realidad, evidentemente, la complejidad del trabajo de la temática de vivienda implica, digamos, un trabajo más de carácter integral. Uno de los elementos fundamentales, digamos, para prevenir la formación de asentamientos es una política activa en alquileres, es decir, alquileres cuidados, alquileres protegidos. La opción de los sectores más populares, la alternativa al alquiler es la ocupación. Entonces, si los precios de los alquileres están muy altos, es muy probable o altamente probable, o si no se puede acceder al alquiler, es altamente probable que se generen nuevos asentamientos o se identifiquen los asentamientos que ya hay. Entonces, un tema central para evitar la formación de asentamientos es tener una política de alquileres cuidada y protegida. Eso puede ser control de precios, puede ser que el Estado cuente con viviendas para alquilar y las alquile a un costo social. Eso pasa en otros países. Por ejemplo, en Europa, en Viena, en la capital de Austria, el 60% del parque público de vivienda es público y se alquila y eso hace que controle, digamos, de alguna manera el precio de la vivienda privada, del alquiler. Pero bueno, también hay que tener políticas... Sí, es estructural el cambio. Un cambio estructural. También hay que tener políticas, digamos, de reasentamiento, de realojo, pero de nada va a servir que vos sigas realojando, relocalizando, si tenés una máquina productora de expulsión, digamos, del otro lado, que no logra integrar a la gente. Y el tema de la ley de alquileres que estuvo hace poco en el tapete, ¿ustedes cómo ven lo que se viene? No, retomo un cachito de lo que decía Gonza en esto de desnaturalizar justamente el tema de la vivienda. O sea, el acceder a la vivienda no tiene por qué estar obligatoriamente unido al ser propietario de una casa. O sea, por eso es un cambio, como decías, estructural, porque sin duda hay cuestiones que nosotros asimilamos el sueño de la casa propia porque queremos tener una casa donde no nos echen, donde tengamos la seguridad de que podés morir y tus hijos pueden vivir ahí, bla, bla, bla. El tener otras formas de seguridad, de tenencia, como puede ser el alquiler protegido o, bueno, como decíamos, como más asociado a lo que es el cooperativismo en el caso uruguayo, podríamos de esa forma como escapar, digamos, de la lógica de la propiedad y del acceso a la casa como única forma de seguridad. Habitacional. Habitacional, claro. Y en relación a eso, obviamente, lo que se votó en la LUC y lo que propone la LUC del desalojo express, en realidad, precariza algo que ya está mal. O sea, que para nosotros, o sea, a su vez, va en contraposición de esto que estábamos hablando, de desnaturalizar o cambiar estructuralmente nuestras formas de concebir a la vivienda. La LUC lo que hace es, bueno, eso, genera otra alternativa para alquilar a formas más precarias a personas que están más vulneradas y a su vez le propone unas reglas de juego que, bueno, mañana yo no puedo pagar y en pocos días me echan de mi casa. O sea, ¿a quién le sirve? Sí, la victimiza de alguna manera es la voz más débil, digamos, del vínculo. El argumento que dan es que, bueno, el argumento de quienes defienden la LUC, es que los últimos argumentos que están dando es que, bueno, que tienen que ver con la alternativa para los inmigrantes, para que puedan... Bueno, pero existen otras formas que pueden dar más seguridad. Chiquilines, tenemos que ir cerrando, pero bueno, quiero hablar sobre el taller que van a hacer en la Feria Cósmica en Tribu, el miércoles. Sí, el miércoles a las 19 horas en Tribu, en la Feria de Arte Cósmica. Vamos a llevar adelante el taller junto a... El Tejo Mattioli, Ana Inés Morató, que son... Nosotros algo que no dijimos, pero que está bien decirlo. Mañana vamos a hablar con Ana Inés Morató. Bien, bien. Justamente. Un balón. No, que justamente lo que hacemos también tiene que ver con otra gente, no somos solo nosotros dos. Varios de estos videos que vos nombraste son hechos en colaboración con otros compañeros. En este caso, el de movilidad lo hicimos con Morató y el de espacio público con El Tejo. Y la idea del miércoles es un taller de una hora y media, más o menos, pudiendo reflexionar sobre estos temas en Montevideo. El título es A qué nos invita la ciudad. A qué nos invita la ciudad. Y es a las 7 de la tarde en Tribu, que es ahí en Maldonado y Frugoni. Perfecto. Bueno, genial. Muchas gracias. Y recuerden que ponen en YouTube o googlean miles de ciudades y aparecen los videos, los audiovisuales que hacen ellos sobre todas estas temáticas. Y bueno, y planteando distintas reflexiones u otras maneras también de ver esos temas. Nos estamos yendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por haber estado hoy en Mire Montevideo. Seguimos conociendo a los que están detrás de cámara a través de sus gustos musicales. Esta vez es el turno de Estela Peri, que es productora de este programa y eligió el tema Como Nuestros Padres en la versión de Laura Canoura. Es un tema de Belchior. Laura Canoura hace una versión increíble. Y bueno, el video que vamos a ver ahora pertenece al documental Los Músicos por la Tonada, que fue dirigido justamente por Laura Canoura para la productora Sema. Laura ahora se dedicó a la música, pero también era realizadora y editora. Y bueno, es una versión grabada en el mítico Boliche La Barraca. Espero que lo disfruten y nos encontramos mañana a partir de las 18 horas acá en Mire Montevideo. No quiero hablarte hoy, mi gran amor y sé también que cualquier canto es menor que la vida de cualquier persona. Por eso, cuidado, mi amor, hay peligro en la esquina. Ellos ganaron y hay luz roja para nosotros que somos jóvenes para abrazar a tu hermano y besar a una muchacha en la calle. Para eso se hicieron tu brazo, tu labio y tu voz. Si me preguntas qué pasa con mi pasión, te digo que estoy encantada con una nueva invención. Me quedo acá en esta ciudad en donde está mi ilusión. Pues reoveliré en el viento el olor de la nueva estación yo sé de todo en la herida viva de mi corazón. Hace tiempo que te vi en la calle cabello al viento que te cobre reunida dibujado en la memoria ese recuerdo es el que duele más. Mi dolor es descubrir que a pesar de ya haber hecho todo lo que hicimos seguimos siendo los mismos y vivimos siendo los mismos y vivimos como nuestros padres. Nuestros ídolos siguen siendo los mismos las apariencias ya no engañan más o decís que después de ellos no apareció ninguno más. Vos podrás decir hasta que estoy por fuera o que estoy inventando pero sos vos con tu nostalgia que no ven sos vos con tu nostalgia que no ven que lo nuevo igual vendrá hoy yo sé que quien me dio la idea de una nueva conciencia y juventud está en casa guardado por Dios contando el vil metal mi dolor es descubrir mi dolor es descubrir que a pesar de ya haber hecho todo, todo, todo lo que hicimos seguimos siendo los mismos y vivimos siendo los mismos y vivimos siendo los mismos y vivimos como nuestros padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!